La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días Desde muy temprano trabajamos para que usted permanezca bien informado Aquí comienza la Comunidad Informa Primera Emisión Con los hechos que son noticias locales, nacionales e internacionales La Comunidad Informa Primera Emisión Bienvenidos Muy buenos días amigos en la Sintonía Solar Estéreo 107.7 Les compartimos a partir de este momento las noticias locales, departamentales, nacionales e internacionales Para hoy lunes 24 de agosto de 2020 A partir de este momento con ustedes Marta López En la dirección general del señor Roque Luis Olaya Gudelo De 6 a 7 de la mañana En este espacio comunitario de Solar de lunes a sábado Dios nos bendiga y nos permita compartir más tiempo con todos los oyentes Y a quienes llegan a la Sintonía a partir de este momento A través de Facebook Live Donde ya estamos transmitiendo Solar Estéreo On Life Transmite Y comparte Roque Luis Olaya Marta López Y algunos de nuestros oyentes que también Llegan a la Sintonía De 6 a 7 de la mañana Para las noticias solar Buenos días A esta hora 6 de la mañana Dos minutos En la Comunidad Informa El micrófono cívico Buenos días Teyanira Telles John Freddy Henao Cruz Xavier Rosales Llegando a la Sintonía Aida Martínez Bien, gracias a Dios Es Betlana Petuoba Muy buenos días Un abrazo para ti El lunes es el día ideal Para comenzar nuevos desafíos y retos Levántate con la mejor actitud Y muchas ganas de hacer realidad Todas tus metas Puede que no tengas muchas ganas No tienes que demostrar nada A nadie Solo a ti mismo Hermosa frase para comenzar Esta mañana noticiosa Gracias a Es Betlana Petuoba Desde México Llegando a la Sintonía hoy Puntualita Muchas gracias Dios le bendiga Sistema informativo Las 6 de la mañana 3 minutos Hoy comenzamos Nuestro espacio comunitario Lamentando El fallecimiento De dos personas Del municipio de Cimitarra Muy conocidos Aquí en el municipio Ellos son Eliezer Cañaveral Más conocido como Pacholoco Y Wilson Gómez Quien hacía parte del grupo Yago Acá en el municipio de Cimitarra Grandes personajes De nuestro municipio Con quienes El día de ayer Domingo 23 Muchos de nosotros Nos despertamos Como dice la canción Con el alma hecha pedazos Puesto que nos enteramos Desde la misma noche Del sábado El fallecimiento de Pacholoco Y en la madrugada del domingo El fallecimiento de Wilson Gómez La noticia ayer Era la pérdida De dos grandes amigos Pacholoco y Wilson Reconocidos en el pueblo Cada uno Por su labor Pacholoco En su perifoneo En su carrito verde Que es la imagen Que quiero mostrarles En Facebook Live Donde estaba Pacholoco Con su carrito verde Del perifoneo Se sentía muy orgulloso Él De este carrito Hacía muchos alardes Decía que era excelente Que era muy bueno Y pues Wilson Gómez Por su participación En el grupo Yago Por su carisma Por su amistad Con todas las personas De acá Del municipio De Cimitarra Muchas personas Que lo conocimos También arreglando Las partes del sonido De la alcaldía De las actividades De la Casa de la Cultura Él estaba muy presente Que sus partidas Nos dejan una enseñanza No permitan Mostrarles Esto nos permite Mostrarles a todos Que no creen En el COVID Que este sí existe Y que sí Puede arrebatarnos La vida Hoy la de Wilson Y Pacholoco Mañana no sabemos Las normas Los decretos Y los cambios En nuestras vidas No son por un capricho Sino porque El virus Solo espera Un descuido Para penetrar Y alojarse En la mayoría De personas Posibles Que no nos coja Por incrédulos Ni por descuido Hagamos Lo más responsable Posible Nuestra estadía En este mundo Conviviendo ya Con el COVID-19 Hoy Extrañaremos A Pacholoco Y a Wilson Afortunados Los que pudieron Verlos por última vez Con vida Porque Muchas personas Ayer también me decían Y es que Wilson Estaba enfermo Porque Llevamos tiempo Sin encontrarnos Sin vernos Con muchas personas Y que el día de mañana Nos digan Falleció fulano Sultano Y enterarnos De esta manera Que también hacían parte De esta estadística Que nos están mostrando Cada día En el mapa Epidemiológico Donde nos dicen Que hasta el momento 69 casos activos Y que no sabemos Quienes de ellos Están ahí Muchos conocidos De nosotros Están ahí Muchas personas Que nos rodean Están afuera De su casa Sin tapabocas Descuidados Sin saber O sabiendo Sí Pero de manera Irresponsable Que pueden estar Contagiando A muchas más personas Es hora De ponernos La mano En el corazón Y pensar En aquellas personas Que Podrían estar faltando Porque tienen Alguna enfermedad De base A las personas Del comercio Por favor El llamado También es A ser responsables Sabemos Que necesitamos Que fluya La economía Que la economía También hace parte De Del poder Sobrevivir Pero no podemos Ser irresponsables Uno De atender A las personas Que llegan Sin sus medidas De protección Dos Que deben tener En la entrada Del negocio Todas las Todas las medidas De seguridad El tapete Con sus respectivos Químicos No sé qué es Lo que les aplican El tapabocas De cada tendero Por favor Usted es la persona Que roza Con muchas otras Personas Durante el día En su negocio Y después va a tener Contacto Con las de su casa E incluso Con las mismas Personas que llegan Ahí El virus COVID-19 Es una realidad Y muchas personas Siguen pensando Que esto es un juego No es un juego Hoy lamentablemente No vamos a volver A ver a Pacholoco Ni a Wilson Ni a muchas De las otras personas Que han fallecido Y es Una manera Un vacío Que va a quedar Porque no pudimos Verlos Porque ni siquiera Los vamos a ver En un cajón Y se nos fueron ya Tenemos Según el mapa Epidemiológico Aún Casos en espera Tenemos 38 Al día de hoy No han cargado Todavía la información De los fallecidos Pero si sabemos Que hospitalizados También Hay muchas personas Que como les digo Hacen parte De nuestro crecimiento Porque son de acá Del municipio De Cimitarra Personas Muchas más Que no hemos visto Porque estamos resguardados Solamente salimos A las labores Diez hospitalizados Cuando las personas Pasan al hospital Hay que empezar A orar más Por ellos Así como por todo El municipio Y sobre todo Por aquellas personas Irresponsables Que siguen Deambulando De arriba abajo Que siguen En los paseos Que siguen Haciendo una vida Cotidiana Como si nada Estuviera pasando Y la realidad Y la realidad Es triste No solo porque Está el virus Afuera Sino porque No hemos sido Conscientes De que debemos Aprender a convivir Con él Que esto no se va A desaparecer De la noche A la mañana Que debemos Aprender a convivir Con este virus Y sobre todo Debemos de hacerlo De manera Muy responsable No solamente Por cada Uno de nosotros Sino por los demás Pensemos en los adultos Mayores En los vecinos Que triste Que hayan partido Estas dos personas Del municipio Reconocidas Porque es que Han partido más Cuatro fallecidos Han habido Antes de Pacholoco y Wilson Cuatro fallecidos Del municipio De Cimitarra Y a la gente No le dolió Porque Su vida normal Continuó Como si nada Estuviera pasando Y la realidad Es esta La alcaldía Municipal De Cimitarra Informa Acerca de Los casos Hasta el día 22 de agosto O sea Hasta el sábado Como les digo Información de ayer No se ha cargado aún 22 de agosto Reportados Cuatro casos Hasta el 22 O sea Hasta el sábado Correspondientes A un hombre De 81 años De edad Asintomático Que se encuentra En aislamiento Obligatorio En casa Mujer De 60 años De edad Asintomática En aislamiento Obligatorio En casa Mujer De 34 años De edad Asintomática En aislamiento Obligatorio En casa Mujer De 44 años De edad Asintomática En aislamiento Obligatorio En casa A estas personas A estas personas Son a las que Más les pedimos Responsabilidad Para ellas Y para quienes Conviven con ellas Porque cuando se Presentan asintomáticos Pues Al no saber La presencia Del virus Están contagiando A más personas En silencio Pero que a las personas Que puedan estar Contagiadas No sabemos Qué tan fuerte O qué tan suave Les pueda dar Si son o no Asintomáticos También durante El fin de semana Falleció La señora María Más conocida Como Doña Chinca Ahí la estamos Viendo en las imágenes Lamentamos su pérdida Un abrazo De condolencia Para el profesor Alonso Para toda su familia Del Instituto Adventista Del municipio De Cimitarra Que Dios Tenga piedad De nosotros Y que podamos Todos Ser conscientes De la dura realidad Y podamos Salir a Adelante Un abrazo De condolencia A la familia De Eliezer Cañaveral Pacho Loco De Wilson Gómez A Doña Elisa Pichi Un abrazo enorme Dios los acompañe Cuando amanece En Colombia La comunidad Es la que informa En los 107.7 FM La comunidad informa Las noticias En solar Seis de la mañana 12 minutos En solar FM Estéreo Saludo de buenos días A quienes han llegado A la sintonía A través de Facebook Live Sabía Rosales Yanet Patiño Gloria Yanet Rincón Yolanda Restrepo Buenos días Oscar López Riaño Luzar y Cicuentes Ángela Torres Claudia Pinzón Marta Patiño Buenos días Robin Chacón Pedro García Ollentes que han estado Llegando a la sintonía En las noticias solar Para el día de hoy Lunes 24 de agosto Decirles que El pico y cédula En el municipio de Cimitarra Continúa Hoy 24 Iniciando semana laboral Los dígitos que pueden salir 1 y 2 Mañana martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0 Sábado 1 y 2 Domingo toque de queda Y dentro de 8 días Que estará finalizando El octavo mes del año Nuevamente El 3 y el 4 Se va Respectivamente De aquí Hasta el otro lunes Que es cuando finaliza Agosto En orden Ascendente Día 2 Dígitos por día Si de pronto Les hace falta Tener Entre sus datos El pico y cédula El cronograma Me avisan Y con todo gusto Se los envío Hoy 1 y 2 Mañana 3 y 4 Es indispensable En algunas entidades Bancarias En algunos supermercados Los exigen Para poder ser atendidos Y son 2 dígitos Por día Esperamos que esto Disminuya un poco El fluido De personas En las calles Del municipio De Semitarra Y que por favor Cada quien cuando salga Haga uso Del tapabocas Como es debido Buenos días John Burbano Un abrazo 6 con 14 minutos El pico y cédula Para el pico y placa Perdón Pico y placa Para la ciudad De Bucaramanga Hoy lunes Las terminadas En 1 y 2 Los vehículos particulares Que se dirigen Hacia la ciudad De Bucaramanga Hoy lunes El pico y placa 1 y 2 Mañana martes 3 y 4 Y así sucesivamente Hasta el viernes Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0 Sistema informativo 6 de la mañana A 14 minutos En la comunidad Informa El micrófono cívico Mucha atención Servicios integrales Del Magdalena Medio Le ofrece Todo lo relacionado Con el control De plagas Murciélagos Zancudos Hacemos la desinfección Para el coronavirus Prevención y control De mosquitos Aplicamos insecticidas Autorizados En salud pública Con personal capacitado En las campañas De malaria Ofrecemos fumigación A toda clase De negocios Alcaldía Hospital Colegios Policía Y batallón Prevenir a tiempo Es salvar vidas Toda clase De asesorías Con el señor Hernando Henao En la carrera quinta Número 357 Teléfono 316 692-0469 316-692-0469 Con Hernando Henao Servicios Integrales Del Magdalena Medio Ahí vemos En Facebook Live El mapa epidemiológico Del municipio De Cimitarra 7 Negativos 148 Positivos 110 Del total De los positivos Desde cuando inició El primer caso En Cimitarra De ellos Recordemos Que habían 6 importados Los otros 104 Pues hacen parte Del municipio De Cimitarra Y las muestras Tomadas 296 296 Muestras Tomadas Algunas personas Están haciendo Por voluntad propia La toma De esta muestra Pero la rápida Que quizás Es más económica Que la otra Y De esta manera Pues también Si ustedes pueden Cada quien Que pueda realizarse La prueba Rápida Estaríamos también Ayudando A contrarrestar Esta presencia Y este esparcimiento Del COVID-19 Sistema informativo Buenos días Para Lady González Desde Barbosa Santander Un abrazo Wilmer Javier Rosales Delgado Y Wilmer Buenos días Las 6 con 18 minutos El señor José Luis Chacón Del programa Colombia Mayor Nos hizo llegar La lista De los nuevos Beneficiados Hay nuevos Adultos mayores Que ingresaron Al programa Colombia Mayor Y les vamos a dar A conocer Este listado Algo muy bueno Porque van a ver Más personitas Recibiendo Ayudas o subsidios En el programa Colombia Mayor Ha ingresado Jesús María Pérez Agudelo Carmenza Emilia Mira Marina Letrado Angélica Barco Detrás la Viña Hermelina Vargas López María Elisa Gil Camacho María Esther Rojas Talero Jaime Hoyos Carlos Enrique Restrepo Montero Montero Aureliano Aureliano Baños Pablo Emilio Benavides Rubén Arisa Pablo Antonio Silva Vaselis Jairo Jesús Carvajal Echeverry Eladio González Herreño Rafael Rojas Reinaldo de Jesús Restrepo Méndez Evidalio Pérez Hernández Floro Melguizo Sierra Álvaro 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 Ardila Díaz Álvaro Ardila Díaz y Gabriel Plata Herreño Son los adultos mayores que han ingresado a este programa Colombia Mayor ya respectivamente pueden comunicarse para información con respecto a su pago a la línea 605-9219 si marca de un celular con el 037 la extensión la 1075 para que adquieran información con respecto al pago los nuevos integrantes del programa Colombia Mayor también está disponible el 313-693-4142 esperamos que ustedes que escucharon el mensaje si conocen alguno de los adultos mayores nombrados anteriormente que son los nuevos beneficiados del programa informarles que hacen parte ya de este y que van a recibir un subsidio mensual para su sostenimiento bendito Dios a esos abuelitos un abrazo esperamos esta información va a estar también en los estados para que las personitas nos colaboren para transmitir el mensaje a cada uno de los interesados y se pueda comunicar al 605-9219 con el 037 esto para la línea local y fija a la extensión 1075 y al celular 313-693-4142 ahí les entregarán mayor información con respecto al pago buenos días para Martínez Hernández de igual manera llega a la sintonía doña Gleis Blanco Herrera desde Soacha Cundinamarca hola bendiciones el reporte del COVID en Cundinamarca 7127 casos confirmados 200 muertes contagiados confirmados dice por acá un abracito para doña Rosalía Herrera en el kilómetro 21 para su suegra de Laida Jiménez en el 19 bonito inicio de semana para todos sobre todo muy bendecido gracias Gladys Blanco Herrera desde Soacha Chacundinamarca Ana Milena Cediel Pinzón Dios te bendiga cuídate mucho mi amiguita del alma y para Gladys Jacome buenos días un pésamo a la familia de Pacholoco y Fortaleza para ellos las 6 con 21 minutos en Solar Estéreo salga salga de su casa bien informado millones de personas de todas partes Reynel Kulman buenos días al llegar esta mañana bueno hace un momento al llegar aquí a Solar Estéreo me encontré con una información de habitantes del sector de Picapiedra y la parcelación Santa Ana me han mandado unas imágenes donde nos muestran el deterioro de estas vías que se pueden llamar vías terciarias increíble pero cierto porque son muchísimas las vías que están en esta temporada invernal porque ya empezaron lluvias y como se han visto afectadas las vías hacia la parcelación Santa Ana y de igual manera hacia Picapiedra ahí vemos en las imágenes esto es una quebrada esto es una laguna que se les dificulta para poder salir a hacer sus respectivas compras sus mercados claro que sí chorros de agua corren por esta carretera por esta vía y pues vamos a ver si dentro de lo que hay asignado para el arreglo de vías en la administración municipal puedan tener en cuenta esta también nos habían dicho los habitantes de Altos del Beltrán sabemos esta loma tan impresionante que hay para poder ingresar allí y esta carretera también se ha deteriorado bastante con la lluvia de estos días pero estas imágenes que estamos viendo pertenecen a la vía que va hacia la pica piedra y parcelación Santa Ana deterioradas por las lluvias y este es un SOS un llamado para que por favor se tenga en cuenta a las comunidades que viven por este sector y que están padeciendo de vías en mal estado para poder transitar desde la parcelación Santa Ana hacia el municipio de Cimitarra y su retorno pues se hace bastante difícil con estas vías de esta manera Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa Marina de Pueblo Viejo buenos días para María Laura y su esposo Jorge un abrazo de bienvenida el amiguito en la fontana Yesenia en la vereda el jardín un abrazo Dios te bendiga Graciela Riaño desde Vélez Santander nos escucha a través de los 107.7 Daisy Pinilla en la aldazuri y Dalí Barrero en el barrio Lagos están llegando a la sintonía de las noticias solar 6 con 24 estas son las noticias en la comunidad informa a las 6 con 24 minutos en las noticias a nivel departamental nacional e internacional iniciamos contándoles que el valle registró 25 muertes y 730 casos nuevos de COVID-19 este sábado un profesional de la salud tomó las muestras para la detección del coronavirus en el valle del Cauca dando a conocer entre las entre los últimos datos 25 ciudadanos que murieron a causa del COVID-19 de esta manera el valle del Cauca es el cuarto departamento de Colombia con mayor tasa de contagio detrás de Cundinamarca Antioquia y Atlántico alcanzó los 42.618 pacientes con coronavirus desde el inicio de la pandemia los decesos corresponden a pacientes de Cali 19 Palmira 3 Candelaria 1 y la Unión 1 a nivel nacional fueron reportados 10.965 casos nuevos por lo que el total de contagios llegó a 533.103 de estos 155.267 permanecen activos mientras que 359.792 superaron el virus en todo el país fueron informados 400 fallecimientos el total de decesos por COVID-19 llegó a 16.968 el Instituto Nacional de Salud INSS señaló que este sábado procesó 33.967 pruebas PCR y 6.768 de antígeno para la detección del virus miguel miguel antonio serrano ortiz buenos días dios te bendiga un abrazo cuídate mucho jonathan castaño que tal como estas dios te bendiga y dios los bendiga y que todos nuestros hermanos y hermanas de nuestra cimitarra sean sanos en el nombre de dios amén saludo para isaac arisa moreno desde altos del beltrán dice por acá que la vía está totalmente acabada lo que les estaba comentando hace un rato que esto es por todo lado las vías terciarias pues se afectan bastante cuando empiezan las lluvias maria de ifan betancur y ricardo argüello figueroa bienvenidos a las noticias solar consuelo jerez desde corinto buenos días para daniel gutiérrez y para marina en pueblo viejo el amiguito en la fontana doña isabel y un abrazo también buenos días te deseo un maravilloso lunes lleno de bendiciones es para toda la audiencia que ha llegado a la sintonía con nosotros y los que permanecen a través de www.solarfm.com punto co las 6 27 escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión el señor ronald alexis murillo neira tiene en solar estéreo su documento de identidad por favor reclamarlo en horario de oficina de otra parte les estamos contando que panadería la espiga les está ofreciendo como promoción vigente el pan francés de queso o de ajo pague uno lleve dos y continuamos entregando tres por el precio de dos promoción válida para postres y panes grandes panadería la espiga en cimitarra carrera cuarta calle sexta esquina y domicilios al 313 309 noventa y ocho ochenta y cinco seis con veintiocho minutos santander registra ochocientos veinte nuevos casos y treinta y cuatro muertos por covid diecinueve este domingo el gobierno nacional confirmó este domingo ocho mil cuarenta y cuatro nuevos casos de covid diecinueve para un total de quinientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y siete contagios desde que empezó la pandemia la cifra de fallecidos fue de trescientos cuarenta y ocho esto además Colombia sumó el domingo ocho mil cuarenta y cuatro casos nuevos de coronavirus cifra que elevó el total de casos nacionales a quinientos cuarenta y un mil ciento cuarenta y siete de los cuales ciento cuarenta y ocho mil setecientos ocho siguen activos según el ministerio de salud el boletín diario de la entidad también consignó trescientos cuarenta y ocho muertes con lo cual el país tiene ya diecisiete mil trescientos dieciséis fallecimientos además señaló que catorce mil doscientas treinta y ocho personas más se recuperaron de la enfermedad en santander la cifra de nuevos contagios fue de ochocientos veinte esto significa que en el departamento ya son trece mil seiscientos ochenta y siete las personas que se han infectado de COVID-19 asimismo treinta y cuatro personas fallecieron la cifra de víctimas mortales ascendió a quinientos sesenta y cinco las seis con veintinueve en solar estéreo las noticias desde Cimitarra Santander lunes veinticuatro de agosto doscientos treinta y siete días que han pasado ciento veintinueve que nos quedan de este veinte veinte Santander registró ayer ochocientos veinte nuevos casos una menor hace parte de las treinta y cuatro personas que perdieron la batalla contra este virus en el departamento según el reporte entregado en la tarde de ayer por el ministerio de salud a raíz de estas preocupantes cifras la alcaldía de Florida Blanca implementa nuevas medidas de prevención a partir de hoy las personas deberán usar tapabocas en el transporte público en el vehículo particular en las áreas de afluencia masiva y demás lugares que sean fuera de casa el incumplimiento de esta disposición constituye una falta a la seguridad y convivencia ciudadana y en consecuencia acarrea una sanción del código nacional de policía Colombia sumó ayer veintitrés de agosto ocho mil cuarenta y cuatro nuevos casos esto con respecto a las últimas muertes fueron treinta y cuatro ocurridas en el territorio santandereano es decir por acá la multa tendrá un costo de ochocientos setenta y siete mil ochocientos dos pesos en caso de reincidencia la situación se pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se procese al ciudadano por el delito de violación de las medidas sanitarias con respecto a esto decirles que en el municipio de Cimitarra en el decreto también está estipulado que el uso del tapabocas es obligatorio si a usted no le han puesto un parte por salir a la calle sin este no quiere decirle que se pueda salvar siempre en cualquier momento el parte ochocientos y pico mil de pesos que tanto no puede hacer usted con ese dinero para usted o para ayudar al prójimo no piense solamente en usted no sea egoísta utilice el tapabocas al salir de su casa además que es por un bien en común de toda la comunidad de Cimitarra y que ya sabemos que de aquí en adelante es uso indispensable o hace parte de nuestras prendas de vestir el tapabocas porque la situación va a continuar Sistema Informativo 6 de la mañana con 32 en Solar FM Estéreo la Organización Mundial de la Salud recomienda que niños usen tapabocas los niños de más de 12 años deberían llevar mascarillas en las mismas condiciones que los adultos para luchar contra el COVID-19 la Organización Mundial de la Salud hace esta recomendación en particular cuando no puedan garantizar una distancia de al menos un metro de los demás y si la transmisión es generalizada en la zona en cuestión la agencia sanitaria publicó una serie de recomendaciones sobre el uso de la mascarilla entre los menores de 18 años en función de su edad etapas de crecimiento y necesidades psicológicas y sociales la OMS recomienda entonces esta mascarilla para los niños de 12 años y más grandes en cambio los niños menores de 5 años no debería llevarlas señaló esa indicación está basada en la seguridad y el interés general del niño y en su capacidad de utilizar la mascarilla de manera correcta con una asistencia mínima precisó la OMS aconseja que en los niños de entre 16 entre 6 años y 11 años perdón su uso depende de una serie de factores como los niveles de transmisión del virus en la zona donde vivan o su capacidad de utilizarla de manera correcta el acceso a mascarillas el hecho de llevarlas debe ser también muy aseadas lavarlas y tener la supervisión de un adulto en cuestión fundamental es cuestión fundamental según el organismo respecto a los niños de 6 a 11 años otros factores a tener en cuenta son el impacto que su uso pueda tener en su aprendizaje o desarrollo psicológico y social y sus interacciones con otras personas en situación de riesgo respecto a la pandemia también considera que no tendrían que utilizarla cuando hagan deporte o practiquen una actividad física como correr saltar o jugar para que no moleste su respiración esto las recomendaciones para los papitos a la hora de colocar a los niños su mascarilla o cubrebocas recuerden que uno debe usar el cubrebocas por tres razones por humildad por amabilidad y por comunidad por humildad porque no sé si tengo el COVID por amabilidad porque no sé si la persona de al lado tiene un hijo o un familiar batallando con alguna enfermedad y por comunidad porque quiero que mi comunidad salga exitosa de este virus por tres razones uso el tapabocas por humildad por amabilidad y por comunidad esas personas que las ve uno todas imponentes se les puede decir sin tapabocas en la calle desafiando y aparte de eso contagiando y humillando porque uno se siente humillado por una persona de estas pero de todas maneras es más terco el que se acerque a hablarle a otra persona que no tenga tapabocas puesto en la calle esto cuando uno convive pronto con ellos que entran y salen de casa porque están trabajando porque uno sabe que se cuida mientras está fuera de casa un contacto de esta manera pero usted no sabe amigo en sintonía cuando se dirige a una persona que no convive tiempo completo con usted que hace mientras está lejos de usted con que otras personas tiene contacto y como se cuida si es que se cuida o si no se cuida y usted viene y la recibe en su casa y resulta usted contagiado y contagiando a los que si estaban juiciositos en casa con usted escucha de lunes a sábado de 6 a 7 de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión saludos buenos días Jennifer Duarte Eucariz Pérez mi pueblo está triste mucha fortaleza Jorge Quiroga buenos días Mariel Amparo Hernández Hernández buenos días que Dios del cielo te bendiga y te guarde y un lindo día también para ti oyentes que vienen llegando a la sintonía de Solar FM Estéreo en esta mañana la comunidad informa el micrófono cívico de Solar estas son las noticias de hoy muchas gracias bueno al menos por acá me sacaron una risita con los memes hoy es un lunes en el municipio de Cimitarra de mucha tristeza claro que sí desde ayer estamos así buenos días dice por acá sí lo de alto del Beltrán que se encuentra la entrada totalmente acabada imposible casi imposible de transitar desde que levantaron la placa huella está totalmente acabado quedaron que iban a hacer la placa quedaron que iban a hacer la placa huella y nunca se vio ese arreglo el contratista se perdió esto con respecto a la entrada al barrio Altos del Beltrán yo bueno me apena pero lo digo siendo de Cimitarra yo nunca había ido a este barrio pero sí hace un mes dos meses estuve por este sector pude conocer y definitivamente admirable las personas que viven en Altos del Beltrán y sobre todo las personas que son capaces de conducir hasta allá que loma tan terrible y si hay una parte donde hay placa huella otra donde está esto como se dice destapado y las piedras y todo esto y como es loma cae agüita y se lava toda la tierrita queda la arenita piedras enormes y me imagino entonces como se encuentra padeciendo la comunidad de allí de Altos del Beltrán la familia Franco Huiza en muchas ocasiones me pedían el favor de convocar a los habitantes de Altos del Beltrán para arreglar la vía eso si tienen ellos que son muy unidos y pues esperamos que mientras a ver que pasa o que se soluciona puedan entre ellos hacer alguito pero también teniendo en cuenta que las lluvias están ahí latentes día por día y que esto haría perder el trabajo que realicen Sistema Informativo Carlos Blanco hola buenos días ¿qué pasa con los que trabajamos en comunicaciones? ¿no tenemos permiso o al fin sí? ¿permiso para qué Carlos? las personas que trabajan en comunicaciones tenemos permiso para trabajar para salir no sé si me escribo de Cimitarra o de otra parte aquí en Cimitarra precisamente pues debe tenerse uno el distintivo de la empresa o uniforme o el carnet que le acredite para que pueda circular Erickson S. Lazo Mesa buen día muchas gracias en Lima Perú la sintonía con Erickson Lazo Mesa desde Perú igualmente qué gusto que hayas llegado a la sintonía dice sucedió una tragedia el día sábado un empresario de una discoteca organizó una reunión con más de 80 personas estando en estado de emergencia e incurriendo con el delito y aproximadamente a las 9 y 15 de la noche ingresó la policía al lugar por las quejas de los vecinos y en el lugar los asistentes por su desesperación por salir del lugar huyendo se asfixiaron al bajar las escaleras ya que la puerta era pequeña y se atascó el saldo 13 personas fallecidas que por cierto dieron positivo según los exámenes médicos lamentablemente esto en Lima Perú gracias por la información Erickson Lazo Mesa triste incurriendo pues además en la falta se asfixiaron al momento de salir corriendo huyendo de la policía y muchas personas hacen esto huir de las autoridades más no del virus hay que tener las medidas de precaución Luna Chiqui buen día Martica Dios te bendiga feliz inicio de semana para ti y el gremio bendiciones igualmente para Fernando Castaño buenos días bendiciones para ti un abrazo las seis cuarenta y un minuto por acá me dicen el listado de los nuevos adultos mayores que pertenecen a Colombia Mayor enseguida me haces el favor cuando termine el noticiero me vuelves a escribir porque se me pasa a veces por alto y Dalí muchas gracias no se sabe no se ha dicho nada estamos esperando a que termine el mes a ver qué sucede cualquier información pues a tiempo les haremos saber a través de Solar Estéreo en la comunidad informa de algunos cambios que se puedan presentar Sistema Informativo seis de la mañana cuarenta y un minuto mucha atención los santandereanos confían en el ejército orgullo y motivación para servir con honor a la patria el trabajo de los soldados de la quinta brigada se materializa en la medida que brindan seguridad desarrollo y tranquilidad a la población desde que comenzó la contingencia de la COVID-19 y dados los decretos nacionales departamentales y locales que nos implicaban un cambio de vida total el ejército nacional se viene reinventando para adaptarse a las situaciones que demandan en su entorno actual motivados en el reconocimiento apoyo y respaldo de los santandereanos los soldados de la quinta brigada velan cada día por el bienestar de cada una de las familias que integran esta bella región colombiana es así como se multiplican los esfuerzos no sólo para seguir brindando seguridad sino para estar atentos y responder de manera oportuna y acertada a los requerimientos de la comunidad en tal sentido en su rol de héroes protectores se evidencia cuando no existen limitaciones para poner a disposición cada una de las capacidades del ejército nacional al servicio de quienes más lo necesitan estas son las noticias en la comunidad informa sistema informativo seis cuarenta y tres minutos atención Italia más de mil nuevos contagios en un día en el peor balance que se ha podido obtener desde el mes de mayo Italia superó la barrera de los mil nuevos casos de coronavirus en las últimas veinticuatro horas por un total de mil setenta y uno según los datos oficiales anunciados el sábado lo que representa el peor balance diario tras el fin del confinamiento en mayo según el balance del ministerio de sanidad también se produjeron tres muertos lo que eleva a treinta y cinco mil cuatrocientos treinta el total de decesos en el país donde doscientos cincuenta y ocho mil ciento treinta y seis personas fueron diagnosticadas positivas de el COVID diecinueve desde febrero una quinta parte de los nuevos casos se detectaron en Roma y su región metropolitana donde diagnosticaron positivas a doscientas quince personas una cifra récord reconoció Alessio de Amato responsable de sanidad en la región romana de Lazio hasta ahora la cifra más alta de contagios diarios en la capital italiana había tenido un lugar había tenido lugar el veintiocho de marzo en pleno confinamiento con doscientos ocho casos otras regiones en las que circula la pandemia activamente son la de Lombardía ciento ochenta y cinco nuevos casos el sábado y Véneto con ciento sesenta el sesenta y uno por ciento de los nuevos casos en Roma están relacionados con el retorno de las vacaciones explicó de Amato quien especificó que el cuarenta y cinco por ciento de ellos se trata de habitantes de la capital que volvieron de pasar sus vacaciones en Cerdeña la isla se vio poco afectada por el virus en la primavera pero ahora circula activamente tras haber sido uno de los países europeos más afectados por el virus con más de treinta y cinco mil muertos Italia logró controlar la pandemia en la primavera con un estricto confinamiento pero en las últimas semanas se multiplicaron los nuevos brotes aunque en menor medida que en España o Francia las seis cuarenta y cinco minutos en solar escucha de lunes a sábado de seis a siete de la mañana la comunidad informa primera emisión con los hechos que son noticias locales nacionales e internacionales la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión más información a esta hora en las noticias solar FM estéreo ciento siete punto siete atención unas mil familias afectadas por lluvias personal de bomberos del comité de riesgo y la policía trabajaba ayer codo a codo con los afectados el asentamiento bendición de Dios llevó la peor parte pero hubo estragos en otros cinco barrios un aguacero que golpeó a los barranqueños en la madrugada de ayer dejó cerca de mil familias afectadas a quienes el agua de la quebrada pozo siete invadió sus casas fueron casi tres horas de intensa lluvia las que provocaron la crecida del cuerpo de agua ante lo cual la comunidad de por lo menos seis barrios tuvo que ingeniárselas con sogas atravesadas de esquina a esquina tablas y hasta improvisados puentes para poder movilizarse y buscar sitios seguros así lo demostraban ayer decenas de videos que circulaban en redes sociales grabados por los propios habitantes de la zona quienes hace varios años decidieron tomar posesión de estas tierras a las que llamaron bendición de Dios de hecho esta fue la zona más afectada allí la totalidad de las viviendas sufrió afectaciones según explicaron voceros del comité para la gestión del riesgo por lo cual ayer se desarrollaban intensas labores para tratar de ayudar a los afectados por el aguacero líderes de la comunidad explicaron a primeras horas de la mañana de ayer que pese a los estragos causados por la tormenta no hay reporte de heridos o víctimas mortales así indicaron que las tareas con el apoyo de las autoridades se concentraban en tratar de salvar las cosas que no fueron alcanzadas por el agua las pérdidas son incalculables pero se pueden recuperar a todas las casas se les metió el agua comentaron desde la zona entre tanto el comando del cuerpo de bomberos voluntarios de Barranca Bermeja informó que se dispuso de 25 hombres para atender la emergencia esas unidades llegaron desde el momento mismo en que la comunidad reportó la situación sobre las 5 de la mañana se realizó la extracción de personas de sus viviendas tras la creciente súbita de la quebrada producto del aguacero asimismo se emplearon dos ambulancias y tres carros de apoyo manifestó el comandante de bomberos capitán Alexander Díaz el oficial agregó que en el asentamiento bendición de Dios se brindó atención y valoración a más de 28 personas y se realizó el traslado de una materna a un centro asistencial de igual forma los voluntarios debieron atender otras situaciones que generaron temor en la comunidad relacionados con deslizamientos de tierra en los barrios Tierra Adentro Villa Esperanza Minas del Paraíso y Simón Bolívar Trabajamos para que usted permanezca bien informado con los hechos y sucesos del acontecer diario en la comunidad informa primera emisión la comunidad informa primera emisión noticias regionales nacionales e internacionales en solar estéreo la comunidad informa primera emisión la comunidad informa seis de la mañana cuarenta y nueve minutos Blancadoris López Murcia muy buenos días un abrazo desde la distancia lluvias afectaron dos viviendas y el parque principal del municipio de Fresno en Tolima las lluvias presentadas en la noche del fin de semana solo no solo perjudicó a dos viviendas del municipio de Norte de Tolima sino que también tumbó varias ramas en el parque principal de esa municipalidad las viviendas reportadas por el grupo de la defensa civil informó pérdida total de enseres el alcalde Jorge Alexander Mejía hizo presencia en el lugar para evaluar las pérdidas materiales de sus ocupantes por la salud de todos quédate en casa quédate en casa campaña de solar estéreo hola Isa buenos días madrugadora hoy bienvenida un abracito Isa Puerta llegando a la sintonía nuestra compañera y amiga más información a esta hora María Laura Rodríguez aún no sé nada de ese tema no sé nada no sé con quién averiguarle pero si se dé algo le aviso Carlos Rodolfo Hernández Zambrano desde Puente Nacional con dolor en el alma por la pérdida de estos dos grandes amigos fortaleza a sus familias un abrazo también de bienvenida y bendiciones en este día para la familia rico aroma coffee me tenían abandonada y yo aquí todos los días tomando café y pensando en ustedes un abrazo Dios les bendiga las seis con cincuenta en solar más información a esta hora Ana Pinilla Pino buenos días bienvenida les cuento que las vías del departamento de Caldas bloqueadas también por las fuertes lluvias no somos los únicos esto es a nivel nacional las fuertes lluvias presentadas en las últimas horas provocaron derrumbes bloqueos e inundaciones en las vías o en varias carreteras del departamento de Caldas Manzanares Pensilvania en el sector La Estrella Manzanares Marulanda en el sector La Argentina Manzanares Petakeros en el sector Buenavista Montevideo Marulanda y en el sector El Hueco allí en el departamento de Caldas bloqueadas estas vías por las intensas lluvias seis cincuenta y un minuto mucha atención hay más de ochocientos mil muertos por coronavirus en el mundo en medio de alerta por rebrotes el respiro duró poco las medidas de restricción para evitar la propagación del coronavirus se multiplican cada día en medio de alertas por nuevos repuntes de la pandemia que dejan ya más de ochocientos mil muertos en el mundo el reconfinamiento parcial y el uso de mascarilla están volviendo a ser obligatorios en muchos países ante un virus que no para y ya mató ochocientas mil cuatro personas y ha contagiado a veintitrés millones desde que surgió en diciembre en China según un balance a partir de fuentes oficiales en Europa los rebrotes son más que inquietantes en Francia donde más de cuatro mil quinientos nuevos casos de COVID-19 se registraron en las últimas veinticuatro horas la mascarilla ya es obligatoria en sectores de París y ciudades como Niza también lo es ahora en Tobousel y a partir de este sábado en Lyon es obligatoria pero no sin reservas o críticas y por qué no se las ponemos a los animales ya que pueden transmitir el virus esto es una broma que se encuentra en un negocio allí pero la realidad parece estar lejos de ser una broma Alemania superó los dos mil nuevos casos en las últimas veinticuatro horas una cifra que no se alcanzaba desde finales de abril durante el pico de la pandemia es preocupante advirtió el portavoz canciller excelente mañana para nuestra audiencia de Villapinzón y para don Ramiro Rincón oyente de Solar en Altos del Beltrán la familia Franco Huiza en Buenos Aires la familia Tellez Díaz y Daniela en la sintonía Dios te bendiga seis cincuenta y tres minutos liberarán setecientos cincuenta millones de mosquitos genéticamente modificados avalan un proyecto en los callos de la Florida en Estados Unidos para liberar millones de mosquitos modificados el proyecto desarrollado por Oxitec por Oxitec empresa estadounidense ha obtenido la aprobación estatal y federal para liberar en dos mil veintiuno y dos mil veintidós en los callos de la Florida los setecientos cincuenta millones de mosquitos con el fin de controlar el Aedes aegypti mosquito portador de varias enfermedades mortales los mosquitos han sido alterados para que las hembras mueran antes de crecer y eclosionar es decir antes de que éstas piquen para madurar sus huevos en una etapa larval en la cual propagan enfermedades como dengue fiebre amarilla zika y chikungunya el plan es dirigido netamente a las hembras por lo que los machos solo se alimentan de néctar ahora el distrito de control de mosquitos del condado de Monroe ha otorgado el permiso final necesario que podría salir mal no lo sabemos porque la agencia de protección ambiental de eeuu se negó ilegalmente a analizar seriamente los riesgos ambientales ahora sin una revisión adicional de los riesgos el experimento puede continuar manifestó Heidi Hudson directora de las políticas para el centro internacional para la evaluación de tecnología y el centro para la seguridad alimentaria en un comunicado pese al objetivo de evitar la propagación de enfermedades mortales a través de estos mosquitos grupos ambientales han manifestado preocupación puesto que se podría poner en riesgo aves insectos y mamíferos que se alimentan de los mosquitos así como otros animales que ya están en peligro de extinción la liberación de mosquitos modificados genéticamente pondrá en riesgo innecesariamente a los floridanos el medio ambiente y las especies en peligro de extinción en medio de una pandemia señaló Dana Perch gerente del programa de alimentos y tecnología amigos de la tierra en un comunicado el mosquito también fue aprobado para ser liberado en el condado de Harris en Texas sistema informativo en cinco minutos las siete de la mañana Isa hazme un favor despierte la chiquilla que tiene clase virtual a las siete de la mañana las seis cincuenta y seis minutos un abrazo para toda la audiencia en la sintonía a nuestros amigos de los diferentes barrios y municipios del Cimitarra del municipio de Landazuri de Vélez muchas gracias por haber estado con nosotros en las noticias en esta nueva y última semana del mes de los vientos Jenny Quiroga buenos días que Dios nos acompañe nos bendiga y nos dé la oportunidad de seguir adelante un abrazo para todos un abrazo de condolencia para las familias que perdieron sus seres queridos en el fin de semana y que Dios nos dé la oportunidad de salir adelante cuídense el uso del tapabocas indispensable al momento de salir de casa la dirección general del señor Roque Luis Olaya Agudelo con ustedes Marta López hasta este momento continúo musicalmente a través de los 107.7 y en www.solarfm.com.co hasta las 12 del día con los hechos que fueron noticia local nacional e internacional hemos presentado la comunidad informa primera emisión esta es HK K88 107.7 Solar Estéreo transmitiendo desde Cimitarra Santander Solar FM Estéreo una emisora comunitaria y participativa Solar FM Estéreo la nota musical del Magdalena Medio